Hola amigos, Bésame Mucho es una canción encantadora que yo empecé a escuchar, al menos que recuerde, porque es antigüedad, seguro que es incluso mayor, cuando yo era un muchacho, más bien un niño. Y aquello me impactó porque era una canción que si bien no era el estilo que yo luego posteriormente adoré, como es el de la música pop, Beatles, etcétera, etcétera, que fue mi arranque, sí que realmente ese tipo de canciones impactaban. Impactaban por su melodía, por su composición, por su letra, etcétera. Me he atrevido ahora a hacer una versión, en primer lugar, solo con mi guitarra y mi voz. Asimismo, estoy preparándola también para ayudarme de los muy buenos músicos de banjo. Así que espero que os guste. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Después, después, después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después.